Siempre me acuerdo de un consejo que me daba la vieja Preocúpate por ti, hazlo por ti Primero eres tú siempre Y desde ese entonces, papi, me puse pa' lo mío Lo hice solo siempre, nunca me gusta esperar Tenía paciencia pero la tuve que yo cortar Nunca espero por nadie, lo mío es demostrar Me gusta trabajar, no te voy a equivocar La picha era esta cabrona, la voy a desmontar Con ritmas líricales que te pueden aplastar Se me hace fácil, ya me puedo yo acostumbrar Un juego de ajedrez que fácil puedo descifrar Tengo tanto que a veces me pongo a pensar La vida es una, yo la tengo pa' que disfrutar Trabajas para alguien, siempre tienes que pagar Pero si no se vive como rayos, va a triunfar Si no caminas para adelante, ¿cómo respirar? Todo tiene su sacrificio para yo cenar Esto está escrito con el alma pa' escuchar Que todo sueño o en la vida se puede lograr Luis el diamante Lo hice solo siempre, nunca me gusta esperar Tenía paciencia pero la tuve que yo cortar Nunca espero por nadie, lo mío es demostrar Me gusta trabajar, no te voy a equivocar No te voy acharme, no te voy a decir Gracias por ver el video